Hola mis amigas y amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto que me estén acompañando en un nuevo miércoles, una nueva charla, como todos los miércoles, con mucho gusto les ofrezco. El día de hoy vamos a hablar del tema, ¿cómo enseñar a tus hijos a ser compasivos? Imagínate qué maravilloso un mundo donde hubiera más compasión. Por ejemplo, un ladrón, pues obviamente no le robaría su quincena que acaba de sacar del cajero automático un trabajador, porque tendría esa compasión, esa sensación de cómo le voy a robar al hombre si necesita ese dinero para alimentar a sus niños, la renta, etc. O imagínate un mundo donde los niños y adolescentes tuvieran más compasión, de manera que no se burlaran de un niño que tiene un problema físico, o que se cae, o que está en problemas, pues no existiría el bullying en las escuelas. Sería maravilloso, pero tal vez sea una utopía el día de hoy pensar en un mundo donde todo mundo fuéramos bien compasivos. Pero sí podemos hacer mucho al respecto. Podemos enseñar a nuestros niños y adolescentes a ser compasivos. Primero vamos a entender una cosa. Tal vez has oído o tú mismo has dicho frases como los niños son crueles, los adolescentes son crueles. Cuando los vemos que se burlan de un niño que tiene un problema, de un niño que está pasando por un momento difícil, y entonces los consideramos crueles. Pero no es que sean crueles, es que no se ha desarrollado todavía en su cerebro el área que tiene que ver con compasión y empatía, entre otras cosas. Esa área es la corteza prefrontal. La parte frontal tal cual de nuestro cerebro todavía no se desarrolla. Se desarrolla o termina su proceso de desarrollo alrededor de los 21 a 23 años. Esa área tiene que ver con empatía, como decía, con compasión. Tiene que ver con la capacidad de un razonamiento prudente, de tomar decisiones prudentes, inteligentes, de sentido común, de tener un juicio sano, saludable. Pero, pues, ¿cómo les vamos a exigir algo que todavía su cerebro no ha terminado el proceso de desarrollo? Por lo tanto, hay que enseñarles la compasión. ¿Cómo le vamos a hacer? Cuando vemos a un niño, a nuestro hijo, burlarse de alguien, hay que decirle algo así como, mira, ese niño siente muy feo, le duele, le duele muchísimo, está muy triste porque le dicen ese tipo de cosas, porque se burlan de él. O decirle, imagínate que fueras tú el niño al que le estuvieran diciendo todas esas sobrenombres feos y esas groserías y esas burlas. ¿Cómo te sentirías? Te sentirías mal, ¿verdad? Te sentirías triste, te dolería. Eso es llevarlos a ponerse en los zapatos del otro, del niño que está siendo burlado o abusado verbalmente o de la forma que sea. Igual cuando un niño se pone, por ejemplo, arrancarle los bracitos, las patas, más bien dicho, o las alas a un insecto, igualmente hay que decirle, a ver, imagínate que bajara un gigante, llegara un gigante y te arrancara los brazos y las piernas. ¿Qué sentirías? Te dolería mucho, ¿verdad? Así los niños van aprendiendo a ponerse en el lugar del otro. Y aquí te voy a contar que eso funciona. Los niños empiezan a tomar conciencia de este tipo de cosas, de que al otro niño le lastima que le digan las cosas que le dicen, etc. Pero hay que ayudarlos a ponerse en ese lugar. Imagínate que fueras tú a la que le estuvieran diciendo fea, cuatro ojos, horrorosa, las cosas que le estén diciendo. ¿Cómo te sentirías? Pues aquí te voy a contar una anécdota de mi nieto Luca, cuando tenía como unos cuatro o cinco años, cinco años más o menos. Resulta que él tenía una vecinita un año menor que él, que lo quería tanto. Y esta niñita, Anita, llamémosle, venía mucho a visitarlo y jugaban. Y un día mi hija los llevó a un lugarcito de juegos, jueguitos de niños para que se divirtieran un rato. Al terminar de ahí los llevó a comer unos taquitos de canasta o taquitos al vapor, que les llamamos en México, que son deliciosos. Y la niña pidió uno de carne. Aquí te aclaro que nosotros, mi familia, el padre de mis hijos y yo, somos vegetarianos desde hace como 45 años. Mis hijos son vegetarianos desde el vientre. Mis nietos ahora son vegetarianos también. Entonces, toda la familia somos vegetarianos por una profunda convicción que tenemos al respecto. Así que la niña, la Anita, pidió sus taquitos de carne. Entonces, mi nieto, dice mi hija, me contó que cuando ella le abrió a uno de los taquitos, tenía así como muchos gordos de grasa. Y así me dio, me dio no muy agradable a la vista. Entonces, mi nieto Luca dice, guácala, hizo así. Cuando terminaron y regresaron a casa, mi hija habló con él y le dijo, a ver, mi amor, no digas así, no digas guácala, porque la gente siente feo. Anita sintió feo seguramente que tú digas guácala de su comida. Cada quien debe comer lo que quiera y lo que le guste y está bien. A las personas que les gusta comer carne, está bien. No hay por qué decir guácala. Pues bien, y por cierto, los nietos saben, y los hijos obviamente, por qué somos vegetarianos. En fin, mi nieto se quedó con esa indicación que mi hija le dio. Y un par de días después, Anita vino a casa a la hora de comer. Estaban mi hija, mi yerno y mi nieto comiendo. Llegó Anita de visita y mi hija le ofreció, ¿quieres comer? No, gracias, dice la nena. Yo ya comí, comí arroz y carnita. Y mi nieto le hace, mmm, qué rico, y se soba la panza. Y entonces le dice la niña, ¿qué Luca, te gusta? No, es para que no sientas feo, dice. Díganme si no está divino. Bueno, mi punto es, los niños pueden comprender y son sensibles a este tipo de guía que les vemos cuando les decimos, no digas así porque siente feo, etc. Así es como los vamos a ir ayudando a ser compasivos, a entender que lo que dicen o hacen le lastima a sus amigos. A entender, imagínate qué sentirías si fueras tú al que le hicieran eso, le dijeran eso, etc. Y de esa manera, pues vamos a ir creando y criando, más bien dicho, seres que van a ir convirtiéndose luego en adolescentes, luego en adultos compasivos, empáticos, que les importan los sentimientos de los demás. De eso necesitamos muchísimo en este mundo, ¿verdad? Pues bien, te voy a recordar que todos mis videos los puedes ver en mi página, en mi canal de YouTube, martaliciachaves.escritora. Ahí están todos para que los veas una y otra y otra vez, los compartas y pues le saques todo el jugo posible. También te recuerdo mis cursos y conferencias online. En el botón comprar aquí, en mi página de Facebook, martaliciachaves.escritora, el botón comprar te va a llevar a un catálogo de todos los nombres de mis conferencias y de mis talleres para que tú elijas el que te convenga a precios súper accesibles. Y por lo pronto me despido. Enseñemos a nuestros niños a ser compasivos. Te mando un gran abrazo. Mis mejores deseos para cada una y cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima. Hasta entonces.